Parece que tenía que escoger entre grabar video o maquillarme El objetivo de esta reunión es que les voy a contar cómo fue que yo conocí a este muchacho y por qué terminamos apareándonos y formando una linda familia Yo estaba trabajando para una empresa de audífonos y yo estaba atendiendo a un paciente porque yo hacía audífonos y tal yo estaba haciendo mis audiometrías normal Yo escucho como un acentillo ahí en la recepción un acentillo diferente Bueno, se me erizó el pelo del sobaco izquierdo y yo dije, ¡eh! ¿Quién es este? Terminé mi consulta y salí Cuando abro esa puerta veo a este rubio de ojos azules Lindo ¡Uy! 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 ¡Parse! Yo no sé pero yo sentí como un impulso hacia él ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Tanto así que yo llamé a una de mis amigas en ese momento y yo le llamé Yo le dije, ¡Parse! Acabo de conocer al amor de mi vida porque yo estaba segura y la ley de atracción cuando tú quieras algo atraelo con tu pensamiento atraelo con tu palabra Así dice el Señor Salmos 18 La vida del cristiano con queso picho de los que tengo en la nevera ¡Qué rico! Me sabe a... A Colombia ¡Ah! ¡Qué rico! Pero lo vi, me encantó Uy, yo dije ¡Qué es esta maravilla! ¡Hola, bebé! ¿Qué más, pues? Me presenté y le dije ¡Hola! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Erika alias La Diabla De ahora en adelante Y hasta que a mí se me dé la gana Usted es mío Y él me dijo ¡Hola! Soy Logan Pero entonces el man habla re bien español Yo dije No, este tiene que ser argentino Che, bueno Me tocó ir a comer asado argentino ¿Qué más da? Yo le hago a lo que se mueva Les voy a decir una cosa No es que uno sea ¡Ay, no! Los papeles Pero yo tengo una filia Y esa filia es una filia con los hombres extranjeros Yo no sé qué pasa Tiene que ser algo de nuestros antepasados Alguna mierda tuvo que haber pasado cuando colonizaron América Algo adicional de las masacres y todas esas huevonadas horribles que pasaron ¿Por qué saben qué? Yo no sé Desmientanme los comentarios Pero yo creo que no soy la única a la que le pasa que uno ve a un extranjero y a uno como que se le erizan los pelos de la zona ¡Ah! Bueno, a ver Acá entre nos Pero es que esa cosita exótica ¿Sí? Hay como Ay, no sé Cómo decirlo Marica Como que te hablen en otro idioma Ay, Jesús No soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Necesito regularme Si no me van a preñar otra vez yo no puedo salir embarazada porque si no saben qué me va a tocar montar una fundación Me dijeron que era francés y yo ¡Ay, qué rico! En serio Que me diga Monamour En el oído Monamour Yo qué delicia Pero yo ahí obviamente yo no me iba a hacer la de Ven Yo no iba a pedir que me lo recibiera Yo quería que él me pidiera que se lo diera Entonces, bueno Total que obviamente yo me imaginé todo esto en la cabeza pero él venía a ir a dar una capacitación en la empresa en la que yo estaba trabajando y yo, marica me estaba haciendo la seria yo estaba soportando esa química porque yo veía a ese hombre y yo tenía ganas de tirármela encima así ¡Ven aquí! ¡A lo tuyo! La cadera pulverizada Tres partos vaginales ni más el cuerpo ya me dice ¡Para! Para de reproducirte no puedes seguir pariendo anualmente Bueno La vaina es que yo lo miraba mientras él daba la capacitación y honestamente yo no le estaba prestando nada de atención yo solamente le miraba a sus manos y me imaginaba lo que él podría hacer con ellas ¡Ah! Terminamos la capacitación y él súper lanzado ¡Marica! ¿Los franceses? Yo no sé si solo los franceses pero ellos se hacen los ahuevados pero también tiene su plequepleque y su bololo metido ahí escondido ¿Oíste? Y entonces el man le había pedido un número de teléfono a todas y les dijo que él quería que saliéramos todos a hacer como una fiestirris como una reunión después del trabajo y entonces dentro de esos números obviamente que cogió el mío y cuando llegó la hora de salir yo llamé a mi mamá porque claro recordemos que yo tenía una hija ya mi bebé tenía dos años y yo ¡Mami! ¿Será que usted me cuida la niña? Y mi mamá porque yo ¡Mami! Es que amaba salir con los compañeros usted sabe que yo nunca salgo porque honestamente yo casi nunca salía le dije pero téngame la niña un ratico sí yo ya voy para allá entonces me dijo mi mamá bueno hágale no se demore y yo sí porque cuando somos pequeños eso es real cuando uno es pelado uno tiene que pedirle permiso a la mamá para salir pero cuando uno es adulto y tiene hijos también tiene que volver a pedir permiso porque si no ¿quién le va a cuidar a los niños? yo me monté en mi transmilenio para llegar a la zona T con el resto de mis compañeras cuando recibo un mensaje que me dice hola marica porque él se estaba haciendo el gracioso porque yo utilizo mucho la palabra marica y yo este hombre quiere de mí quiere de mí y yo se lo voy a dar no mentiras yo me estaba haciendo la difícil recordemos que en ese momento yo me estaba haciendo la difícil todos esos pensamientos obscenos y maquiavélicos estaban solo en mi cabeza más no en mi expresión corporal y mucho menos en mi expresión verbal porque yo no quería poner a evidencia que tenía ganas de eso así llegamos allá al barcito primero que él y yo me senté así muy juiciosita me pedí mi cerveza y empecé a hacerme así como la seductora yo me sentía como catando la cerveza estaba sentada con mi polita haciendo esto que les estoy diciendo cuando el man llega y estaban todos los puestos desocupados pero él se sentó al lado mío segundo strike segundo strike yo dije este muchacho me desea ahí está mi lápiz ay marica yo tengo esto más de suerte y la perra seguía y seguía y seguía se me sienta al lado y me dice como como estás y yo muy bien aquí deleitándome con la música quiero bailar tú quieres sudar y pégate a mí el pulposal yo te digo si tú me puedes boca yo sacando mis dotes artísticos en ese momento parce terminé de bailar me senté y le dije ay tú qué me empezó a contar su vida que vivía que vivía en barcelona que él era francés parce no sé es que la química es una cosa muy impresionante yo lo olía y yo sentía como como no sé cuando nos hablábamos así yo le hablaba al oído y él me hablaba a mí yo no pero baila mueve esa cola y él me decía ay pero es que en España cola es otra cosa y yo así qué significa porque mira yo soy una chica de pueblo yo soy una chica inocente yo soy una chica casi virgen a pesar de haber tenido un parto vaginal yo yo no sé muchas cosas de la vida sabes qué significa y él me dijo pues lo que tenemos los hombres adelante y yo por eso muevela todos los de la oficina se fueron excepto una amiga Claudia tú estás viendo esto Claudia Aguirre una colega del trabajo ella vivía en bosa como yo entonces ella me dijo marica yo la espero yo la espero y nos vamos las dos para la casa no vio la química sexual que había entre mi esposo y yo en ese momento el man de la capacitación y yo yo estaba demasiado emocionada tanto que cuando yo me despedí de él en el Uber por si a mí las piernas me temblaban yo tenía los zapatos encharcados de la emoción pero lo tuve que dejar ir así pasó esa noche y después estuvimos en comunicación durante 15 días porque él vino a hacer esta charla y luego salía de vacaciones él estuvo viajando por toda Colombia y nosotros seguíamos en contacto hablando por Whatsapp por supuesto que estuvimos hablando todos los días por supuesto que yo le mandaba fotos por supuesto que yo le mandaba notas de voz aprovechando que nosotras tenemos la fama de hablar lindo yo le decía como buenos días ¿cómo estás? despiértate te mando un besito pensar que ahora le mando notas de voz que dicen amor traiga la leche lo huevo la papa el arroz se acabó el cilantro ¿cómo cambia la vida? y posterior a esto quedamos de reencontrarnos antes de que él se fuera para Barcelona nuevamente nos reencontramos y ahí le di su merecido yo necesitaba probar de ese sabor yo necesitaba coronar esa bandera antes de que el muchacho se me fuera y él quedó enamorado él quedó prendado de mí yo quedé prendada de él después de nuestro encuentro él se fue se fue y yo no sabía si lo iba a volver a ver yo no sabía si me iba a volver a escribir entonces yo lo despedí pero yo sentía tanta conexión con él parce que yo lo vi coger ese transmilenio a la distancia y yo pensaba en mi cabeza solo quédate en silencio cinco minutos acaríciame un momento ven junto a mí te daré el último beso el más profundo guardaré mis sentimientos yo sí me qué risa y me iré lejos de aquí tururú que te estaba diciendo yo vea si vea yo me estaba maquillando y me puse a hablar con usted me puse a hablar monda con usted y no me maquillé ahora la cara de culo todo el día turururún turururún se fue y me siguió escribiendo y yo te gustó este es para mí bueno y aquí estamos parce cuatro años juntos tres de casados ya me metió dos pelados más estamos mirando para el tema de la vasectomía porque esto no puede seguir así y yo no quiero planificar no quiero planificar no quiero seguir metiéndome hormonas en el cuerpo o sea que me metan otra cosa eso es todo por hoy parce no olvide suscribirse a mi canal no se le olvide dejarme un comentario un like porque si no sabe qué va a pasar no voy a triunfar y si no triunfo no voy a poder mantener a mi esposo y decirle cada vez que llegue a casa quítate la ropa y haz feliz a tu patrona ahora sí me voy chao chau 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 Gracias.